ACU para adentro muy bien ACU Jorge Morán busca los salidos de bloqueos ACU ACU se mete para adentro ganchito su ganchito el ganchito canario que buenos son la calle de banda para ACU McCarthy de dos ganchito el ganchito canario ACU McCarthy Ángel Moro Ángel Moro busca ACU ahí está ACU se mete para adentro bien ACU madre mía pero que talento es un corre caminos es un correo que es un correo es un correo es un correo que es un correo y lo haremos acú Esta es la primera que han atacado prácticamente nada más llegar Busca Zupa, se mete para adentro, no, saca para Pedro Pedro para Ako, de 3 Si quiere sentenciar esto Este quinteto es muy defensivo ¡Rooool! Para Kupa, Kupa para Ako Marcos Lago que es muy rápido, la intenta doblar a Benji Y aquí va Palomero Primera canasta McCarthy con el balón para Morales Kupa Harrison Están a recibir, recibe finalmente McCarthy Se para, tiro de 2 Se la roban, Álvaro Lleros para Rob Qué bueno, bonito para Ako Pero bueno Empieza el Showtime Ako McCarthy Para Bá Los árbitros deberían parar esto O uso dos brazos por parte de los jugadores Tan apuntales Es decir, aquí va ¡Kipá! أ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!